¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Sarraf y estamos en un nuevo video de Axie Infinity. El día de hoy empieza la era mística, empieza la última era de esta Season 3 de Axie Infinity Origins, por lo cual vamos a ver los cambios que hicieron, vamos a ver que tenemos un evento con el doble de SLP que vamos a ganar, vamos a ver el tema de crafteo y del momento místico que se los voy a explicar más o menos cómo es que funciona, cómo es que suben los porcentajes, cómo es que bajan para que todo el mundo tenga más posibilidades de sacar runas y charms místicos. Bien, así que vamos a verlo rápidamente. Dice, puntos claves, bienvenidos a la última temporada 3 de la era mística con más de 56.000 XS en premios. Un nuevo y mejorado momento místico está aquí para mejorar tu experiencia de creación y duplicaremos las recompensas de SLP para todos esta semana. Vamos a verlo. Acá básicamente hablan un poco de que están logrando que haya una mayor diversidad de runas, si se fijan, o sea, tenemos Calcium Armor, que es probablemente de las más versátiles junto a Last Wish y junto a Moonlight Deep. Después tenemos Leaf Glow, que se convierte en una muy buena runa de planta. Leecher, es una runa excelente de bichos, o sea, es contra prácticamente todo porque todo el mundo tiene por lo menos un escudo. O sea, si no lo tenés en el Calcium Armor, lo tenés en cartas de escudo para composiciones de sustain o lo tenés en cualquier otro lado, entonces ese escudo que vos le robás al rival es excelente. Pestoric Armor, muy buena runa contra Multihip. Wicked War en composiciones de Jinx es excelente. Healing Force, es una muy buena runa, o sea, si fijan acá, todas son runas buenísimas. El Shield Backup para rampear energía en los meches, excelente. Y el Miracle Leaf, que se convirtió en una runa de daño pero increíble, o sea, lograron hacer que las plantas sirvan para daño cuando antes solamente tenían runas de sustain. Después, resumen de la Era Mística. La Era Mística durará 3 semanas con un pozo de premios de total de 56.238 XS, lo que representa el 50% del pozo de premios total de la temporada 3. Es el tramo final de esta temporada y estamos emocionados de ver qué composiciones de equipos brillarán y quién dominarán las tablas clasificatorias. Tenemos acá, es lo que les digo siempre, o sea, ustedes piensen más o menos cuánto es que se van a gastar en un equipo, cuánto sería lo que están dispuestos a recuperar, en qué top tendrían que quedar. O sea, si yo vengo, me armo en equipo y digo, tengo que quedar top 100. Y, ¿tengo posibilidades? Sí, no, más o menos. O sea, si son 58 XS los premios, por ejemplo, sacamos la calculadora. 58 XS de premio por 8, ponenle que esté la XS, que está un poco más de 8, son 460 dólares. Entonces, si yo me armo un equipo de 460 dólares, 450 dólares para quedar top 100, y en realidad, si vos apuntas al top 100, vas a quedar top 200. Ahora, si vos apuntas al top 50, vas a quedar al top 100. Siempre tenés que apuntar más arriba, o sea, vos no te podés armar tu equipo diciendo, lo voy a armar para hacer top 100 y recuperar justo, porque vas a quedar más abajo. Y si quedás más abajo y no recuperas todo, a ver, capaz que es algo que vos necesitas, o capaz que no, o sea, porque vos al final te compras los Axis, ya te quedan los Axis, recuperas un premio, entonces, más o menos, porque lo vas suplantando, suplementando, complementando bien. El tema ese de, bueno, tengo Axis, además recibí un premio, que quizás no es el 100% de lo que yo gasto en los Axis, pero yo tengo Axis para jugar la próxima era, o la próxima season, etc. Bien, después, momento místico. ¿Qué es el momento místico? Básicamente acá, Hale nos explica que es una forma en la que nosotros, mientras más crafteamos, más posibilidades tenemos de que nos vayan saliendo cosas místicas. Si vamos al juego y empezamos a craftear, por ejemplo, del primer crafteo hasta el 50, la probabilidad de mística aumenta un 0,03% por cada crafteo que nosotros hacemos. O sea, si tenemos 0,5, vamos a tener 0,53, después del primer crafteo y 0,56, 0,59. Bien, eso es hasta el crafteo de 50. Después, desde el crafteo 51 hasta el 100, la probabilidad aumenta en un 1,96%. Casi un 2% por cada crafteo que nosotros hacemos después del 50. ¿Qué quiere? O sea, básicamente y resumidamente, obviamente, se bajan las probabilidades de que serán cosas raras y cosas épicas, porque si no, no darían los números para un 100%. Básicamente, lo que se está buscando es que todo el mundo logre craftear cosas místicas, sobre todo porque ahora tenemos más charms, porque tenemos más runas, porque tenemos un meta que, evidentemente, hay que ver cómo va evolucionando de acuerdo a los nuevos implementos que hicieron en el juego. Entonces, esto es también para controlar un poco la frustración. Sabemos que había mucha gente que crafteaba y que nunca le salió nada místico. Entonces, si vemos acá la frecuencia en la que dropean cosas místicas, o sea, a partir del crafteo 50 es como que aumenta exponencialmente. Y más o menos entre el 50 y el 65 vemos acá que es cuando salen muchísimos, pero muchísimos crafteos. Bien, después ya baja de nuevo, evidentemente baja a la proporción inicial, que es 0,5%. Y por último, vamos a el evento de doble SLP. Se va a empezar el viernes 31 de marzo, estamos hoy a 29 miércoles. Así que van a tener una semana en la cual van a poder farmear el doble de SLP. Así que si pueden conseguir Axis Extra para su cuenta, para poder farmear más SLP, así sean los floor prices, o sea, habría que hacer la cuenta. Pero bueno, ver más o menos cuántos SLP están ganando, cuánto pueden farmear, cuánto sería lo máximo, en qué división están, cuánto costaría un Axis para tener más energía para formar más SLP. Así que, nada. Incluso la gente que está en huevo y que está en los dos rangos más de abajo que no ganan SLP, supongo que van a ganar, no sé si van a ganar uno o van a ganar dos, pero algo de SLP van a poder ganar. Bien, por último tenemos correcciones de errores con el daño del Storm Shuriken y el Exploding Bombshell, que son cosas de la era mística. Después, Haven Seco ahora otorga correctamente el 20% de daño adicional a los aliados. No sé cuánto era lo que estaba otorgando, pero bueno, 20% no era. Después, fórmula actualizada para curación, escudo y daño. La fórmula anterior aplicó incorrectamente las reducciones antes de las bonificaciones planas. Y dice, ahora la nueva fórmula aplicará correctamente las reducciones después de las bonificaciones planas y finalmente las reducciones planas al final. No sé a qué se refiere con reducciones planas y bonificaciones planas. Supongo que es un poco el orden en el que se aplicaban los buff y los debuff. O sea, si tenías weak y si el rival tenía alguna runa que le reduce el daño, por ejemplo, el Leaf Cloak, y tenías algún aumento tipo el vulnerable. O sea, capaz que se hacía un quilombo ahí en la fórmula y no tenía que funcionar. Me gustaría que igualmente expliquen cuál es el orden de los factores para que nosotros podamos hacer bien los cálculos al momento de jugar. Porque cuántas veces nos ha pasado que agarramos y hacemos, no sé, los cálculos y hicimos un, bueno, le tengo que pegar 100. Y vamos y le pegamos y le pegamos 96. Y capaz que en ese momento no te afecta. Pero en algún otro momento, o sea, 4 de daño, que sea la diferencia, te pueden llegar a ganar o perder una partner. Así que, gente, espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, cualquier consulta, la pueden dejar abajo en los comentarios. Espero que aquí se suscriban y que activen la campanita. Yo soy Sara Rafi y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!